Pero vamos primero con Jorge Salazar que está desde la próspera y la propósito que va a liar de la madrugada a una unidad móvil de policía. Ya voy contigo, Carlos Julio. Vamos de inmediato con Jorge Salazar. Y el buenos días, 8 y 2 de la mañana. ¡Jorge! ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días, José Luis, Alison, Rosalena y queridos amigos. Bueno, efectivamente, este atentado ocurrió aproximadamente a las 6 de la mañana de este martes contra una unidad móvil de la Policía Nacional en este sector. Antes de entrar en detalles, comunicarles que en este momento existen al menos dos conductores de motocicletas que habrían fallecido en accidentes de tránsito registrados a lo largo de la vía perimetral. Uno frente a la universidad, al hospital universitario y otro a la altura de la ESPOL, de la Politécnica. Estamos ubicados en este momento en el sector de la Nueva Prosperina, populoso sector del noroeste de Guayaquil. Y estamos observando este vehículo de la institución del orden. Acá adentro, según habitantes de este sector, permanecían dos uniformados, cuando de repente llegaron igual número de sujetos, quienes habrían disparado en al menos 20 ocasiones contra la unidad. Luego de esto, los policías responden, salen de la unidad, observan a los dos delincuentes y allí se forma un enfrentamiento, un cruce de disparos entre los agentes de la policía y los individuos que realizaron este atentado contra esta unidad móvil. Producto de los disparos de este atentado, resultó herido aparentemente uno de los malhechores, pero logró escapar de este sector. Comentan que llegaron de uno de los callejones a pie y huyeron de la misma manera, a precipitada carrera. De momento ya agentes de unidades tácticas de la Policía Nacional han arribado hasta el sitio y ya están levantando información, cada uno de los indicios balísticos, tratando de visualizar alguna cámara de seguridad para tratar de captar a estos sujetos que cometieron este hecho. Ahora, según quienes habitan en este sector, habían solicitado la presencia de esta unidad policial justamente en esta esquina por delitos que se estaban cometiendo con frecuencia, entre ellos el microtráfico de drogas. Y hace pocos días también la policía realizó acciones a través de las cuales se pudo incautar objetos y sustancias prohibidas. Y se presume que esto sea una respuesta, una reacción ante los trabajos de la policía en este sector que estaban dando resultados. Y es lo que ha pasado, un atentado de personas que no están de acuerdo con la presencia de esta unidad móvil de la Policía Nacional. Afortunadamente, los dos gendarmes que estaban en el interior resultaron ilesos. Aunque, repito, al menos 20 proyectiles de arma de fuego impactaron contra los diferentes compartimentos de este vehículo de la Policía Nacional. Los habitantes del sector mencionan que estaban contentos con la presencia de acá, de los uniformados. Dos agentes permanecían peregnemente en esta esquina. Pero, uno o varias personas no estaban contentas. Y procedieron a cometer este acto para que cambien las cosas. Aún no podemos entrevistar a algún oficial de la Policía Nacional de acá, de este distrito, que lleva el mismo nombre. Distrito Nueva Prosperina, uno de los más conflictivos de Guayaquil, donde la tasa de homicidios es bastante alarmante. Es uno de los distritos con más muertes violentas a nivel nacional. La policía ha acordonado el área para levantar cada uno de los indicios balísticos. Y otro tipo de evidencia que aporten en esta línea investigativa de este caso, que todo apunta, se trató de un atentado. Tratemos de conversar con los habitantes del sector, obviamente, sin mostrarles su rostro por temor a represalias. Alberto, enfoca por allá, por favor. No enfoques a nadie acá. Caballero, buenos días. Preocupante esta situación. No. ¿No quiere hablar? No. Muy bien. Damitas, no estoy enfocando por acá. Buenos días. ¿Qué han escuchado? Listo, acá me se enseña. Me hacen ademanes de que no pueden hablar. Y esto se entiende. Buenos días, amigo. Preocupante lo que está pasando. Permiso, no doy declaración. Claro, la gente no quiere hablar y esto es comprensible. Esto es comprensible. Repetimos, cerca de las seis de la mañana llegan dos hombres a pie, se acercan a la unidad móvil de la Policía Nacional, realizan aproximadamente 20 disparos. Dentro del carro estaban dos uniformados. Gracias a Dios ellos resultan ilesos. Salen de la unidad y se enfrentan con estas dos personas que cometieron este atentado. En este cruce de balas, según los agentes policiales, resultó herido uno de los individuos que participó en este atentado. Pese a sus heridas, pues, siguió corriendo junto a su compañero y fueron socorridos por otras personas más adelante. Todo apunta a que se trata de una represalia por el fruto que ha dado la permanencia de esta unidad móvil en este sector, donde estaban ocurriendo varios delitos. Entre ellos, el microtráfico de drogas que estaba siendo contrarrestado. Repito, los habitantes del sector estaban contentos, pues, la presencia de los uniformados estaba dando una especie de seguridad acá. Pero irónicamente, aquellos uniformados, pues, que estaban socorriendo a los habitantes, dando seguridad, confianza, tranquilidad, también ahora se convierten en víctimas de los integrantes de bandas delictivas que operan en este sector. Es el reporte a esta hora de la mañana en el sector de Nueva Prosperina, noroeste de Guayaquil, junto al sector de sociovivienda. Hola, queridos compañeros y amigos, más adelante trataremos de conversar con la Policía Nacional para conocer más detalles en torno a este nuevo acto violento, criminal, en el puerto principal. Buenos días.